Al ingresar en la mañana, lo habitual es que te levantes y quieras comenzar a trabajar. Pero hoy, precisamente 14 de diciembre, hay ciertas funciones de Google que están caídos. Por ejemplo, si yo quiero acceder a mi Gmail, tendría que irme aquí, colocar mi correo electrónico aquí, seguir, y de esta forma no accedería a mi correo. Mientras que también el YouTube, por ejemplo, ahora ya está recuperado, pero no estaba funcionando. Y según la nota que hemos recogido de computeroi.com, Google está caído a nivel mundial y no funciona Gmail, YouTube y Driver. Google ha sufrido una caída de servidores a nivel mundial. Muchos de sus servidores más importantes, como YouTube, Documents, Gmail, Google Drive, no funcionan. Y son funciones muy básicas o herramientas que le permiten trabajar, estudiar y acceder a los servidores de forma normal cada día para hacer sus actividades, pero hoy definitivamente no se ha podido. Vamos a intentar acceder a Driver. Listo, aquí bota un error. ¿Si ven? Error. Bueno, por lo pronto, seguimos viéndonos. YouTube ha sufrido una caída hoy, 14 de diciembre. Gracias. Bye. Bye. Gracias por ver el video.